El pasado viernes ante una concurrencia de cientos y cientos de maestros que se dieron cita en el Salón Social Dr. Joaquín M. Lara de Tlatlauquitepec, cuyos trabajadores de la educación no solo son de este municipio, sino además de municipios aledaños y que prestan su servicio en esta localidad, y se hicieron presentes, luego de que el gobierno municipal los convocara para festejarles precisamente el Día del Maestro, con una cena baile, además de la rifa de varios presentes, principalmente aparatos electrónicos y un auto matiz modelo 2012. El Edil, durante su mensaje, reconoció la labor que emprenden a diario los trabajadores de la educación dentro de las aulas. Estimados maestros, si educar es conducir y el conducir contempla la responsabilidad de cumplir ante la sociedad, el momento actual que vive nuestra nación exige la adecuada función de la política educativa, mediante la cual pretendemos lograr el beneficio de todos los miembros de la sociedad. Y son precisamente los maestros sobre quienes recae el peso de las acciones educativas, y así las generaciones venideras habrán de propiciarse de los bienes culturales y los valores universales que habrán de propiciar positivamente en la sociedad desde el mañana. Y así, es comprensible que el ministerio tatalpense no está exento de estas premisas. Antes bien, tiene a vuestras estas delicadas tareas que es educar. Y hoy, que con gusto y satisfacción, celebramos el día dedicado al maestro, a nombre del adorable ayuntamiento que presido, deseo que su magnífica labor los acompañe todo el éxito posible. Además, en este evento se hizo entrega de un reconocimiento a un destacado maestro. Y ya me refiero al profesor Germán Blanca López, que fue y tuve el privilegio de que hubiera sido mi profesor, y yo fui uno de los oídos, los alumnos, de esa primera generación de la tele-sucedad de la Tapao Sotipo. Por lo cual, queremos establecerle un reconocimiento muy merecido por ese gran trabajo que desarrolló la comunidad.